...la fantasía, nos vienen desde Málaga, representando la fantasía... ...nos vienen desde Málaga y encima es la Feria de Málaga y están aquí... ¡Olé por vosotros! ...representando la fantasía, las cinco fantrásticas... ¡Fuerte el aplauso, por favor, para Drag Deseo! ¡Qué bien, Jessy y Zafiro! ¿Cómo animan a la gente? La verdad, aparte de organizar el evento, bueno, dándolo todo esta noche... ...desde Málaga, las cinco fantrásticas con Drag Deseo. Esto está llegando, Elena, qué poquito nos queda, qué pena su punto y final. Pues sí, la verdad es que sí, ya queda muy poquito, aunque bueno, queda una larga noche con los niños. Eso es. ¡Bienvenido a la CIRCUS! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja!! ¡Los presentamos a ustedes, King Dong Dong! This song right here Is for all my lolas Worldwide Tryna make that money Pay the bills Take care of the kids You know what I mean? Just live life Serrio Lola Que Lola Lamento Que mento Santo Que santo Canta ma Que ma Manati Que ti Tiburón Que ron Rombocu Que cu Cuyu Cubo de agua Que agua Agua de ra Que ra Rabo de mono Que mono Monopolio Que poli Policía Que si así Babo Que bo Boca chica Que chica Mi 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 este viaje se hace lento, suave, dale que tu sabes, dale que tu sabes, a todos los hombres en esta fiesta, pones la pierna derecha adelante, pones la pierna izquierda también, a todos los hombres, siempre es, rebaje su tiro y rebaje su zona, a lo que se lo cae mi vida, lo que quiero es que todo es mejor manejo. Me comanello, suave, ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte ese aplauso para atrás! ¡Deseo! ¡Suscríbete! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Muchísimas gracias corazón! ¡Has estado impresionante! ¡Maravillosa! ¡Divina! ¡Ay, que se va a hacer una foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Águilas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí vamos a empezar con la... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!